Si tú juegas no construcción porque te gusta, a ti nadie te puede decir nada, yo ni nadie, ni el Papa de Roma. ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado o no os ha gustado? Ha sido bonito, ¿no? ¡Ay, lo que se viene hoy! ¡Ay, de lo que vamos a hablar hoy, señores! Esto va a ser ya la locura absoluta, como es costumbre. Empezamos aquí con la tradición de volarle la cabeza a alguien. Molaría, ¿eh? Molaría un poquito así un tortacito, pero bueno. No siempre se puede, sí que es cierto que lo que traigo hoy, la información que traigo hoy, que... A ver, quien le guste enterarse de las cosas ya se ha enterado, porque no es... Esto no es un canal de noticias, esto es un canal de Fortnite tampoco competitivo, pero tampoco casual, pero tampoco noticias. Es un poquito de todo, pero mucho de nada. Entonces aquí venimos a pasarla bien, pero si además de esto te puedes llevar un regalo con un poquito de información sabrosa, con un poquito de motivación para el cuerpo, que siempre viene bien, pues te vengo y te suelto que Fortnite OG va a volver con el capítulo 2. ¡Ojito, eh! ¡Ojito que el mágico se equivocó! Vaya, hostia, me he pegado, tío. Pero el mágico se equivocó en su momento por primera vez así de que tú digas, hostia, voy a hacer una predicción y predije que Fortnite volvería con el capítulo 1 de Fortnite OG, pero que de forma progresiva crearía una realidad paralela y volveríamos al capítulo 1, luego al capítulo 2, etc. Eso fue lo primero que yo tiré al aire antes de que se supiera nada, antes de que hubiera nada confirmado, nada del estilo de lo que se confirmó luego, ¿no? De que saldría el Fortnite OG, pero que cada capítulo tendría, bueno, cada capítulo, el capítulo 1, tendría su progresión en velocidad rápida de todas las temporadas. Eso se confirmó antes de que saliera, pero antes de eso fue que yo dije, hostia, ¿te imaginas que volvemos al capítulo 1, pero es una realidad paralela y luego de ahí al capítulo 2, etc. Bueno, pues me equivoqué porque fuimos al capítulo 1, fueron los jajas, fue muy divertido y se nos quitó, se nos arrebató de una forma muy triste para siempre y nos tuvimos que olvidar de la pam. Y ahora está el Fortnite en un estado que a muchos no les gusta porque no tiene nada que ver con ese Fortnite antiguo y lo puedo llegar a entender y luego están los que han llegado más tarde que no conocen. Quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. No conocen la parte de Fortnite OG nostálgica de cómo era el juego antes y todo. Entonces es normal que si lo analizas desde un punto de vista completamente nuevo, es verdad que el Fortnite OG a lo mejor se te pueda quedar corto o no te haga tanta ni gracia ni ilusión. Lo puedo entender, este tío tiene rayos X, ¿no? Es por lo que veo. Vale, viene con una skin que no me interesa, no me interesa que me mate con esta skin porque entonces me tendría que retirar del juego y a saberlo a lo de estar. Espérate un segundito, ¿qué hago así? Un segundito, ¿eh? Vamos a hacer el truco majestuoso. No, pues saco otro brazo, sí, sí. Saca la linterna, saca la linterna. Espérate, no sé por qué me he disparado ahí, es un poco tonto. Vale, por hacer el tonto, es que uno muere a veces, ¿eh? Es por eso justamente, ¿eh? Eras encima. Bueno, pues eliminado a la partida, señores. No estoy diciendo, ojo, que el capítulo 1 fuera malo ni mucho menos, ¿eh? Yo soy de los que jugó desde el principio y cuando volvió, pues me hizo muchísima ilusión volver a jugar ese mapa. Sentía que algo de mí se conocía a todas las esquinas del mapa mejor que ningún otro mapa. Era como una sensación muy buena. Pero entiendo que quien no haya jugado desde tan antes, pues tiene todo el sentido del mundo que no lo aprecie de la misma manera. Pero eso es cierto y sobre todo coge mucha relevancia todo este tema. En el momento en el que tienes en cuenta que el capítulo más jugado, el capítulo donde todos la viciamos más, y digo todos porque coincidió por una circunstancia global que a todos no nos dejó salir de casa. Y justamente eso coincidió con el capítulo 2, no con el 1. Y el capítulo 2 fue pues, fue la casa de muchos sueños, fue la temporada de agencia, fue, bueno ya os digo, no podíamos salir de casa y jugábamos más que nunca. Sinceramente fue una época muy bonita, tío. Todo lo de la temporada de Avengers de Marvel, que por cierto es toda para otro vídeo porque también hay info. Bueno, ya lo he soltado, de todas maneras estoy dando contexto, pero que la información de la que quería hablar hoy es justamente que se ha filtrado un roadmap, que es básicamente como un mapa que ellos hacen, cuando digo ellos, es Fortnite, pero son todas las empresas, realmente es como una forma de, sobre todo las empresas americanas hacen como, bueno, todas, pero ellos lo estructuran mucho de esta manera, como muy visual, como un panel en el que hay imágenes que tú dices, ¿qué es esto? Pues es sencillamente una forma de un calendario visual que ellos se hacen para poder ver qué es lo que va a ocurrir en cada mes. Total, que esa foto se ha filtrado un poquito y se ve un poquito lo que va a pasar a lo largo del año. Bueno, entre esas cosas que van a pasar, que quiero comentar en varios vídeos porque hay mucha información, para mí la más sorprendente o que quizás tenga más de qué hablar es que va a volver Fortnite 2G pero con el capítulo 2, no el 1. Y ojo porque el 2 sigue siendo bastante antiguo en el 2. Sí que es verdad que en el 2 pasó algo que no me gusta de forma objetiva, sí o sí, es algo negativo para el juego. De forma objetiva, ¿sabes? Procedo a dar una opinión completamente subjetiva. No, es verdad, es que perdimos la PAM del capítulo 1 cuando pasamos al capítulo 2 y seguía la PAM pero era otra skin y yo siempre me he quejado de eso. Quien me siga sabrá que es como mi punto débil, o sea, es que literalmente es lo peor que pudieron haber hecho para mí porque sonaba mejor la troscopeta, era mejor, era más bonita, todo. Y la cambiaron, la cambiaron en el capítulo 2, pero ojo porque ahora cuando volvió el Fortnite 2G del capítulo 1, y esto me hizo mucha gracia porque yo sigo pensando en que a alguien se le borraron los archivos, se le olvidó donde estaba la carpeta con la PAM antigua. Porque volvieron con el capítulo 1 todas las armas antiguas, las armas, vaya, era todo como antes, ¿no? Menos la PAM, en plan, muy bien, perfecto. La explicación de esto, ¿dónde la encuentro? En Google, en Yahoo Respuestas, ¿dónde está la explicación del por qué? Ha vuelto todo como antes, están todas las armas que estaban antes, pero la PAM me mete en la del capítulo 2. Fue muy raro, esto pasó recientemente cuando volvimos a Fortnite 2G. Por eso os digo que, de perdidos al río, si ya no hemos tenido la escopeta achetada en el Fortnite 2G, en el primer Fortnite 2G, y ahora vamos al capítulo 2, pues sí, el hecho de que cambiara en su momento la primera escopeta por la segunda es irrelevante, porque es que solo vamos a tener la segunda. Entonces ya tendríamos que estar hablando más bien del mapa, qué tal os parece el mapa del capítulo 2 respecto al capítulo 1, y aquí es donde mucha gente está haciendo hincapié, ahí está discusión ahora en Fortnite, o sea, yo sé que ahora mismo el ambiente está un poco encaldeado precisamente por eso, porque hay mucha gente que cree que el Fortnite 2G antiguo capítulo 1 está vacío, está muy beta, está muy antiguo, está muy mal, y luego el capítulo 2 pues progresivamente va mejorando hasta donde estamos ahora. Pero luego están los que se enfadan cuando leen esto y dicen que son personas que no jugaron el Fortnite 2G en su momento y que lo están analizando desde un punto de vista actual y no desde el punto de vista que se analizaba antes, ¿no? Y es verdad que ahí se pelea, pero yo te puedo confirmar que el capítulo 2 fue un mapa muy dinámico también. Al principio fue un mapa que se, yo pienso que es un mapa que se pegó, o sea, se pegó mucho, tío, se quemó todas las partes del mapa, señores, estoy comentando mientras intento matar a un tío que me está poniendo problemas, así que dejadme aquí, ¿veis lo que te digo? No, es que se nota, madre de Dios, qué tortazo, qué castañazo, por el amor de Dios, tú. Se nota cuando alguien te va a poner en problemas, ¿eh? Se nota, antes de que te ponga ni siquiera, tío. Bueno, pues hay esa discusión, pero yo estoy muy de la parte de que el primer mapa nos gusta a muchos porque jugábamos mucho a él y tenemos muchas memorias y muchos recuerdos asociados a él. Quien no haya jugado ese mapa, ostras, es un mapa que no está muy preparado para moverte rápido por él, es un mapa que, ojo, ¿eh? Y luego el capítulo 2, bueno, fue la primera gran apuesta ambiciosa de Fortnite. Piensa que el capítulo 2 fue un castañazo a nivel mediático porque fue la primera vez que Fortnite cambiaba de capítulo. O sea, recuérdalo, fue lo del agujero negro, eso fue el capítulo 2. Y significó muchos cambios, también algunos negativos para muchos de nosotros, que, por ejemplo, este tío va a morir de tal que... ¡Uy, qué he hecho! 164, tío. O sea, él se pensaba que no lo había visto, pero de alguna forma lo he visto, ¿no? Le he aparcado aquí un poquito el Bugatti y ahora hago así. ¿Dónde estás? Bueno, aquí la gente tiene la capacidad sorpresiva de esconderse, desaparecer y gelearse. Este tío ha hecho la 4K. ¿Cómo se ha movido tan rápido? ¡Ah, lo entiendo, es profesional! Pero ¿sabes qué pasa? Que vamos a coger tu Bugatti, que el Bugatti no tiene nada, parece más bien un Braavus, pero vamos a entrar así, limpando, lo vamos a dejar bastante fulminado y ahora es cuando nosotros actuamos, ¿no? De alguna manera. Vale, ahí, ahí, ahí. Te ha quedado un poco pillado, ¿eh, tío? Otra vez ha escapado. Es el escapista. Madre mía, hay gente que tiene un don para esto, tío. Hay gente que es buenísima. O sea, yo creo que también yo soy muy malo para esto, para escaparme. Yo si estoy tocado ya es como que me quedo ahí y digo, vamos a hacer lo que se pueda. Pero hay gente que no, tío. Hay gente que no se da por vencida y huye, 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 huye. Y hay gente que lo ha perfeccionado, ¿eh? Lo ha perfeccionado hasta el punto de que está aquí dentro y te imaginas, tío. Justamente hablando del rey de Roma y aparece por aquí. El rey de Roma por la ventana se asoma. Pues sí, sí, señores. Se nos han escapado un poquito. Yo no sé si es este tío o si es el otro. La verdad que voy a volver por aquí. Yo busco pelear. Me da igual contra quién. Esta partida la gano como me llamo mágico Gerardo. Atentos, madre mía. La recortada que le acabo de pegar ha sido increíble. Como me lo meto en el coche. ¡Uy! No me deja meterme, señores. Pero espérate porque esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Le vamos a romper. Ahí ha chocado contra la rama de un árbol, tío. Si no lo teníamos completa y absolutamente hecho. Vamos a volver a enlazar una corriente de aire con el tubo de escape de este tío. Voy a bajar, señores, porque me está molestando ya. Voy a partir un poco de cristal. Un poco la rueda. Un poco de aquí. Un poco de allí. Uf. El tío se me escapa, ¿eh, señores? A ver, es que tengo una arma mítica. Normal que la haya quitado tantísimo y esté tan, 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 tan saturado. Y siquiera huir tanto, justamente no quería hacer esto. Se me ha quedado pillado. Vale. Ha sido mala suerte, pero no pasa nada, ¿eh? También te digo que me da un poco de margen y un poco de espacio. Podría ser una partida de estas completa y absolutamente locas. Es una partida de alto nivel. O sea, que hay que respetarla igualmente. No nos tomemos esto como la relajao total, ¿no? O sea, que hay gente que sabe. Pero es verdad que me da un poco de margen para comentar esto, que es interesante. Entonces volveríamos en Fortnite 2G creo que en noviembre. O sea, el roadmap este nos indica un poco las fechas. Es que eso es increíble. La gente como no se da por vencida, ¿eh? Es increíble, tío. Vino, vino, vino. Y encima... Espérate, porque si me va a intentar disparar en el aire se va a llevar una sorpresa, ¿eh? Te lo digo. Te lo digo que aquí ha acabado... Aquí ha acabado su huida. Se ha metido un búnker. Espérate, 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 que la vamos a liar aquí hoy. La vamos a liar derecha e izquierda. No sé qué etapa has visto. Pero este, ¿quién es? Este es otro, tío. Bueno, 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 bueno. No sé ni a quién estoy matando ya, ¿eh, señores? Me da igual. Yo con matar estoy contento dentro del juego. A ver si se saca de contexto esto, por favor. Bueno, de verdad, o sea, el roadmap es en noviembre. O sea, que claro, o sea, tiene... O sea, el roadmap este te estructura todo el año. Sabemos todo lo que va a pasar durante todo el año. Y no es solo la información de cómo vuelve Fortnite 2G. Bueno, va, lo voy a soltar porque es que tiene mucho que ver con esto. Y es que también se ha confirmado otra temporada de Marvel. Para quien no sepa, en el capítulo 2, una temporada... De hecho, fue una temporada que yo me fui a Londres un par de meses. Y justamente desde allí es que coincidió una temporada que marcó un antes y un después. Que era una temporada... Es una temporada que se marcó mucho por Marvel porque fue la temporada esta de... De Industrias Stark. Y esto marcó, vaya, era un sitio en el que tú ibas, la gente luchaba ahí los cofres. Los mejores del mundo se sacaban las mejores jugadas. Yo ahí estuve dándole... O sea, caña al Fortnite una locura. ¿Por qué? Porque también iba a cero de ping. Porque justo, como os digo, estaba en Londres, que es donde hay un servidor de Fortnite. No estoy diciendo que vaya a volver a Londres para jugar si vuelve a salir esa temporada. Lo único que estoy diciendo es que tengo muy buenos recuerdos. Muy gratos recuerdos de esa temporada de Fortnite antigua. Y la verdad que moló mucho. Y era capítulo 2. Entonces, podríamos estar hablando de volver a revivir momentos que marcaron un antes y un después. Entonces, sí o sí, estaríamos delante de uno de los mejores años de Fortnite otra vez. Porque el año pasado fue el mejor año de Fortnite de nunca. O sea, el mejor año de Fortnite ha sido el año pasado. Bueno, no porque si tenemos en cuenta todo el año, no. Pero que tuvo el mejor mes, sí. Que fue en noviembre, que fue cuando revivió el Fortnite UG. Pero, ¿sabes lo que te quiero decir? Superó al Fortnite UG de verdad. Entonces, podríamos estar delante de una superación ahora del Fortnite UG del capítulo 2. De cuando pasó de verdad. Y eso sería bombazo, ¿eh? Sí que es verdad que ahora mismo no hay cuarentena, pero bueno. Da igual. Bueno, espérate que también se lo podrían currar y podría coincidir con otra cuarentena, ¿eh? Que las noticias también, si te las lees un poco, acaban... Acaban... Bueno, vamos a matar a este tibur que se lo merece. No por otra cosa, ¿eh? Lo que lo ves de forma táctica... Te digo la verdad, pensaba que estaba ahí dentro. O sea, si te digo completamente la verdad, pensaba que estaba dentro del cono. Y ahora ya el tío... ¿Has visto cómo se esconde? No, no. Es una locura, tío. Se la ha llevado, ¿eh? No sé cómo, pero lo he dado. Venga, venga, venga. Hay que ver la expresión por aquí. ¿Ves? Y estos disparos que les voy dando son los que los desmoralizan. Espérate, porque claro. Disparan de lejos, entonces no se puede. Entonces no se podría. No me gustaría a mí que no se pudiera esto, ¿sabes? Llegados a este punto, me gustaría que pudiéramos hacer un poquito de show. Nosotros vamos a seguir subiendo de dos maneras. Muchísimo. Ya no contenido que tan bien, sino nivel. Porque me interesa. Ya sé que este año va a ser un bombazo por lo que ha salido del roadmap. Hay mucha gente que también discrepa de que esto sea cierto o no. Y yo ya ahí no entro porque está muy bien hecho. Y nada, dudo que la gente se esté tomando a estas alturas el tiempo de fiquear cosas con tanta precisión. Sería muy raro. Sería la primera vez. Espérate, porque me están pegando, tío. Guau. Me tomo una banana y se acabó la guarana. Uy, hay una bebida, tío. Las bebidas de Colombia son las mejores bebidas del mundo, ¿eh? Si tenéis la oportunidad de probar, en el Carrefour venden. Bueno, 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 bueno. Colombiana. Es una bebida muy buena, sí. Se llama así, colombiana, tal cual. Luego está uva. Y luego está manzana. O sea, espectaculares, tío. Todas son de postobol. ¡Qué locura! Pero es que ayer probé otra que era de Brasil. Y se llama guaraná. Bueno, 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 bueno. Bueno, me la tomé y empecé... Bueno, es que... Pues no me la sé, menos que... Literalmente, Florentino Pérez. Bueno, pues... Os lo digo. Esto es una información confidencial, ¿eh? Pero que lo sepáis. Apuntad los nombres que acabo de decir y las probáis. Y me decís en los comentarios. Y quien sea de Colombia o Brasil... Bueno, ¿qué te voy a contar, no? Pero corrobora lo que he dicho. Son las mejores gaseosas del mundo. En plan, coge esa Coca-Cola y se queda corta. ¿Sí o no? Es que eso es una locura. También te digo que me preocupa la cantidad de azúcar que pueda llevar eso, ¿eh? Porque es que sabe a piruleta. Igual lleva la azúcar que lleva en cuatro Coca-Cola. No lo sé. O sea, algún motivo tendrá para que sea tan bueno. Bueno, espérate porque acaban de romperlo de una forma un poco ingrata. Y a la gente ingrata hay que demostrarles que hay que serlo. En plan, otro carcetín de estos. Bueno, en estas ligas es normal que me los vaya encontrando. O uno tras otro eliminador. Lo he hecho con mucha certeza. Pero porque ahora voy a morir. Al menos no muero en manos de un cacete ensudado. Si me tomo esto. Me meto en zona. Pues eso, señores. La verdad que sí que dudo muchísimo que sea fake. Sencillamente porque, lo que os digo. Sería la primera vez que fakean algo así de bien. O sea, ha pasado mucho que en Fortnite se filtran cosas. Ha pasado más que en ningún juego. Incluso. Inclusive, a veces pienso que estamos delante de una estrategia de marketing. Pasa, ¿eh? Pasa, ¿eh? Esto en empresas pasa. Se hacen los tontos. Hostia, qué error. Y es una estrategia de marketing. ¿Por qué? Porque entonces habla del tema. La gente se hypea. Por ejemplo, si la estrategia de ellos ahora pasa por un par de meses. Flojos hasta que venga veneno, que empiezan piratas del Caribe, Marvel. ¿Qué más hay confirmado? El tema del capítulo 2 ya es para noviembre. Pero bueno, creo que hay algo más entre Marvel y capítulo 2. Pero bueno, da igual. De todas maneras, si ahora hay dos meses flojos, una posible estrategia para lidiar con estos meses flojos es... Uy, se me ha escapado esto. Se me ha filtrado. Entonces la gente habla, la gente se motiva. Y la gente, por ejemplo, yo, ¿eh? Hablo de mí. Ahora lo que voy a hacer es tryhardearla, mejorar mi nivel en estos dos meses. Que aunque no pase nada, perfecto. Me parece fenomenal que no pase nada. Porque me estoy preparando para que cuando pase yo esté en mi mejor nivel. Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo. Yo recuerdo muy bien esta temporada de Industria Start también porque yo estaba en un muy buen nivel. Entonces, si yo hubiese jugado peor... Esto es así, ¿eh? Hay temporadas que fueron muy buenas. Pero como yo estaba en un mal nivel, no las disfruté ni la mitad de lo que la gente normalmente las disfrutó. Y esto es así. Y por eso recomiendo mucho a la gente que aprenda a jugar bien y que sean agresivos y que no campeen. Porque luego, al final, todos somos la misma comunidad. Los que son más buenos, los que son menos buenos. O sea, tú y yo somos de la misma comunidad que Mr. Savage. Esto es así. Y también del que empezó a jugar ayer. Habrá modos de juego de por medio diferentes. Habrá subsecciones. Lo que tú quieras. Pero que la comunidad es la misma es la misma. Entonces, es un poco triste ver cómo nos quejamos de cosas que... Si las personas que están quejándose de eso fueran más buenas, se lo pasaría yo mejor. Y a lo mejor se criticaría todo eso de un punto de vista como mucho más justo, al menos. Claro que a mí no me gusta esto porque está lleno de probos. Las Paz. Tío, Las Paz es una muy buena arma. Que todo el mundo sea mejor que tú y te dé pa'l pelo no es una excusa como para decir... Vaya mierda de arma. Es una excusa para decir... Vaya mierda de jugador soy. Madre mía. He optado por la agresividad hoy, ¿eh? Este tío lleva una skin que vale 500 pavos, también te digo. También te lo digo. Pero 500 pavos, euros, dólares. No pavos de Fortnite, también te digo hoy, que a veces se confunden las cosas. 500 pavos de verdad, reales. Y es una skin muy bonita. Pero de la belleza no se vive, ¿eh? Bueno, en realidad sí. En realidad sí porque la moral tiene criterios estéticos, completa y absolutamente. Madre, que eso no es verdad. Que no es verdad. Y entonces, ¿por qué matar a una mariposa está mal visto? Mientras que matar a una cucaracha es lo más normal del mundo. Dímelo, va, guapo. Va, dímelo. Va, va. ¿Qué pasa aquí, eh? Sí que tiene. Sí que tiene criterios estéticos. Si algo es bonito, cuidado, no lo mates. No, es bonito. Y si algo es feo y desagradable, entonces su muerte... Bueno, la cucaracha es que estaba invadiendo mi espacio. La mariposa... Ay, no seas cruel, no la mates. Luego estoy yo que veo una mariposa y digo, ven pa' acá. No, al final es verdad, ¿eh? Pero son reflexiones filosóficas que, bueno, que hay que estudiar... No, en realidad estoy hablando de... ¿Os ha costado eso? ¿Os ha costado, no? Hay que estudiarlas. Hay que estudiarlas porque luego te encuentras con cosas en la vida que no entiendes y hay que estudiar la dinámica social, cómo funciona el cerebro humano y todo, ¿eh? Si no, te puedes quedar perdido en situaciones y generar una frustración completa y absolutamente innecesaria porque podrías comprender las cosas de la vida y podrías darte cuenta de que todo tiene una explicación normalmente. Pero sí, 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 señores. Yo pienso eso, tío. Hay que darle caña. O sea, yo me gustaría muchísimo desde aquí mandar un consejo a todo el mundo y es que mejor en este juego. Yo cuando veo gente que, por ejemplo, dice, no, Magic, yo es que te veo, pero yo juego no construcción. No, tío, no. Si tú juegas no construcción porque te gusta, a ti nadie te puede decir nada, yo ni nadie, ni el papa de Roma. ¿Os ha gustado? O os ha gustado o no os ha gustado. Ha sido bonito, ¿no? Ha sido fluido, rápido, sencillo. Lo hemos calculado bien, era un cacetín sudado y además estaba sucio porque era como de color gris. O sea, está el blanco y luego está el que es gris. El que es gris es como que el blanco se ha ensuciado. Bueno, me pasa con los zapatos. Yo ya no me compro más zapatos blancos, pero porque eso es gris. Bueno, señores, me voy del tema. Es muy curioso, es muy curioso, de verdad. Cómo la gente se estanca en una mentalidad tan conservadora y luego se permite opinar como si fuera alguien que se ha ganado ese derecho. Para tú opinar abiertamente del juego, tú tienes que dominar todas las facetas del juego y saber bien de lo que estás hablando, tío. Entonces, cuando tú juegas, como digo, no construcción por placer, aquí no te puede decir nada a nadie. Pero si es un juego este que, no sé, se lleva por la construcción, lo que molaría es que fueras relativamente bueno con la construcción y luego a partir de ahí decidieras jugar no construcción porque te gusta más, ¿sabes? Pero ante la imposibilidad que tienes de mejorar en la construcción, resegarte en la no construcción y luego criticar armas y cosas cuando no estás, ¿sabes? Cuando no estás hablando de una parte del juego que es la construcción porque no la dominas y no quieres saber nada de ella, eso no está bien, tío. ¿Sabes? O sea, alguien que sepa jugar en construcción siempre va a saber jugar en no construcción. Alguien que solo sepa jugar en no construcción no tiene por qué saber jugar en construcción. O sea, se puede quedar a dos velas a la hora de construir y entonces estás obviando una parte esencial de este juego y entonces te vas a opinar, te vas a poner a opinar de ciertas armas cuando esas armas están afectando sobre todo al modo de construcción, modo que, repito, no dominas porque no te da la gana y no has querido ni oler y entonces tu opinión está como completamente partida por la mitad, ¿lo ves, no? Entonces, por eso yo invito mucho a la gente cuando me dicen, no, es que yo solo juego no construcción. Pues no lo veo, tío. Deberías de jugar el 95% del tiempo, el 90% porque te gusta más, pero no sé, si te gusta mucho Fortnite deberías de dominar la construcción. Pienso yo, ¿eh? Y si no, pues no te gusta Fortnite, ¿sabes lo que te digo? Y a lo mejor los que juegan no construcción únicamente, únicamente todo el tiempo y no han jugado antes construcción, que es lo que te digo, porque si tú eres, mira, medianamente bueno en este juego, en construcción y luego dejas de jugar dos años para jugar solo no construcción, da igual, tú ya sabes jugar Fortnite con construcción, tu opinión tiene un poco de peso, ¿sabes? Pero luego hay personas que es que no lo han tocado, que se han metido cuando Fortnite salió con la no construcción y desde entonces tal, y entonces eso es lo que hace es dividir la comunidad. Por eso os digo, no lo estoy diciendo modo hater, ¿eh? Lo estoy diciendo únicamente por lo que os digo, somos todos una comunidad y tenemos que al menos maximizar nuestras posibilidades de que las críticas que hagamos sean buenas para que si nos hacen caso el juego vaya mejor. Lo que te digo, si tú lo que vas a hacer es basarte en un modo únicamente, no explorar otros, no tener ni puta idea de creativo, no tener ni puta idea de construcción, de esto ni nada y luego quejarte, 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 como haya muchos como tú, vamos a hacer que dirijan el juego hacia un sitio que luego no va a haber vuelta atrás. Entonces hay que vigilar mucho con eso, tío, hay que vigilar. Por eso os digo, hay que intentar informarnos y ser lo más completos posibles en cuanto a modos se refiere, ya que este juego tiene varios modos. Vamos a matar la skin bonita ya porque me he cansado, tío. Me he cansado y estamos, bueno, iba a decir que estábamos jugando bien y justo me engancho ahí, pero no pasa nada ya porque hago así, me meto aquí, en realidad no sé dónde está, tapo un poquito por aquí, vamos tapando, el PIS control al final te das cuenta de que es casi 100% siempre ir construyendo por delante del movimiento que va, no sé qué ángulo más raro es este, también lo digo, estoy un poco en la, madre mía, tío, tampoco era como excesivamente bueno y yo ahí lo he hecho fatal también, o sea, horrible, tío, pues eso, tío, de verdad, de verdad, hay que actuar, señores, no podemos quedarnos estancados en algo y mira que te está hablando alguien que antes siempre jugaba pública, siempre, siempre jugaba pública porque estaba a fondo de leche, no, siempre estaba jugando pública, tío, y ahora estoy jugando esto siempre, entonces, no sé, siento que ahora mi opinión tiene más sentido, hubiese molado, hubiese molado, pero sí tiene más sentido mi opinión ahora, ¿por qué? porque tiene más facetas, tiene más capas, uff, qué guantazo mío, uy, te dejo encerrado, espérate que te hago el coral, uy, eso no me lo esperaba, ¿sabes? Señores, venga, va, que es el último jugador y si le mato, concluimos todo esto, sabéis que os leo, sepáis que en los comentarios sois leídos, hostia, no me lo esperaba, que saliera, o sea, en realidad sí por eso he spameado, pero estaba spameando un poco también como para darle la típica bala traviesa, no como para deletearle de una, señores, en los comentarios os leo, me gusta el vídeo, si mi opinión tiene algún sentido, algún tipo de sentido para ti, y si no, coméntame qué es lo que piensas opuesto a mí, señores, código magic, let's go.